La pregunta fue bueno, ¿y qué hay nuevo para ti en tu vida? El Ilse nos compartió lo siguiente. Que voy a ser la más honesta, que me la voy a rifar y que mientras sea algo nuevo, que represente aventura, le voy a entrar con todo. Bueno, la pregunta en realidad era otra, pero no importa. Sonó bien la respuesta. Sonó bien la respuesta, de verdad. Era, cuando van a entrar a un proyecto que se quieren comprometer en todo, ¿qué es lo que piensan? Todos vamos a disfrutar hacia adelante este programa. Nuestra primera invitada. Ilse. ¡Bienvenida, Ilse! Gracias. Bienvenida. Gracias, ¿eh? Gracias. Por estar aquí. Siéntate por favor. Por donde quiera. Izquierda o derecha. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien contenta de que me invitaron. Gracias. Es una joyita el programa. Lo que pasa es que sí los ponían muy tarde. Y las señoras de mi calidad, no llegamos a esas horas. No llegan a esas horas a ver un programa. A ver un programa. Sí. Y dice, es un gusto tenerte. Digo, obviamente para la gente que nos gusta la música y la conducción y la actuación, todos sabemos quién eres. Pero bueno, otros que te conocen, que te reconozcan. La pregunta de siempre es, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y la pregunta privada, Katia. ¿Qué es lo que recientemente has descubierto de ti? Tu último descubrimiento sobre ti misma. ¿Cuál será? Ok. ¿Cuál fue? ¿Quién soy? Soy ex estrella de pop, ahora consumada mamá. Soy chofer profesional. Y totalmente entregada a mis hijos, actividad que me encanta y que te va a encantar. Porque lo siento como algo de mucha responsabilidad. Te va a encantar, estás esperando, Katia. Sí, así es. ¿Serio? ¡Órrale, apláudale! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No sabe lo que él espera! ¡Felicidades! Yo lo dije bien y no tenía que decirlo. No, sí, está bien. Está bien. Ella se platicó. No es ningún secreto, además dentro de unos meses no será ningún secreto. Oye, felicidades. Sí, es padrísimo. Y esta actividad es muy bonita, es muy demandante. Y lo siento como una gran responsabilidad porque si todas las mamás estuviéramos ahí para nuestros hijos, yo creo que seríamos mejores mexicanos en cuanto a educación, no nada más de maneras y de modos, sino de ética, sino de ver por el otro, de prepararte al trabajar. Es una responsabilidad muy fuerte. Estoy totalmente... ¿Y en qué grupo participaste de pop? Estuve en Plan. Nada más y nada menos. Es un grupo donde estuve acompañada de dos superartistas, no lo digo normalmente porque me caen gordas. Me caen gordas. Pero son super... ¿Cómo? Es de broma, no es de broma. Es por la convivencia. Estamos más allá del bien y el mal. Y bueno, pues fue una etapa de mi vida increíble porque yo siento que para una de las cosas que nací fue para bailar. No sé si lo hago bien o no, pero como dice Rocío, su otra invitada, lo disfruto muchísimo. Y además de ser mamá, ese era mi primer amor. La música y sobre todo... ¿Y después qué hiciste, brevemente? Después que hice... Fuiste conductora de hombre. Me encanté, me agarraron, Rocío. Tuve dos hijos y a este es a lo que me he dedicado. Perdón. No, te lo he dedicado. Y dime, Susanita, tú también. A mí es un poquito que me impone un poco el nervio. Y ahora me estoy buscando. Quiero hacer algo para poder llevar a esto de ser mamá y un trabajo bueno, un trabajo donde yo me sienta contenta y donde pueda ayudar a la sociedad. Pues qué gusto tenerte. Y la pregunta privada, ¿qué es lo último que INSE descubrió sobre INSE? Porque diario... Creo que la pregunta de hecho no es correcta, porque no es que nos descubramos quiénes somos, sino que nos reinventamos cada día. ¿Qué encontraste que te reinventaste por última vez? ¿O qué te sorprendió de ti? ¿Qué me sorprendió? Porque todavía no me reinvento. Fíjate que en este tiempo que dejé el grupo, pasaron 20 años y yo no sabía... Sí, qué pena. Y entonces ya no te voy a decir mi edad porque entonces te me vas a choquear más. Pero pensé que ya no lo tenía. Pensé que estaba muerto por esto mismo de que me he dedicado a ser chofer de mis hijos. Y entonces hace... En octubre, noviembre del año pasado me dieron la oportunidad de volver a pararme en este escenario con estas dos taradas y de pasarme lo increíble. De ver que no por nada, pero este cuerpo responde, la actitud todavía la tengo, la alegría y esta onda de que mientras la gente me vea por ese instante se van a olvidar de lo que les está pasando. ¿Qué tal? Estoy divorciada y tengo un novio lindo. Ok, felicidad. Gracias. Muy bien. ¿Dos hijos de qué edades rapidísimo? Siete y... Perdón, sí, siete y diez. Muy demandantes. Jan y Luke Alexandre. Qué bonitos novios. Muy bien. Luke Alexandre.